Para siempre Para siempre Para siempre Pague menos y lleve más Galletas con Isinajo Julián So live www.cookieindustrial.com Galletas con Isinajo Julián So live Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Nuestro será para siempre Nuestro lo viene Financias Que la muerte verá Nuestro será para siempre Nuestro será para siempre Mano Guayamo, viene a ser al pelotero más grande en las ligas mayores Pedro Martínez, asimismo esta comunidad viene a ser el empresario más creativo en la historia de la República Dominicana Johnny Pascual Nieces de Rubillá desarrollando los sectores más productivos de la economía la construcción, la agricultura y el comercio creando a Cookie Industrial la cual fabrica una gran variedad de máquinas agroindustriales garantizadas con el sistema más moderno en la industria dominicana Cookie Industrial fabrica picadoras de hierba picadoras de hierba y molino para maíz ligadoras de alimentos de 7 a 15 quintales máquinas trituradoras de amor orgánico desgrasadoras de maíz también tenemos despulidoras de todo tipo de fruta trapiches de caña máquinas de bloc completas trituradoras de bloc winster para subir material winster de cable ligadoras de cemento de punta torva para base carreta todo para la construcción también tenemos batidoras de champú peladoras de pollo trailer para caballos comedores para cerdo comedores para vaca lavadora de frutas y vegetales estamos ubicados en la avenida los vehiculistas número 156 mano payapo www.cookieindustrial.com si a ti este anuncio es especial para ti lo que papá se merece en este mes de los padres no creo sin falsas ofertas en L&R comercial tenemos lo que papá se merece sin trucos y sin engaños televisores mini componentes aires acondicionados juego de sala aposento y comedor todo con descuento desde un 10 hasta un 40% ven y llévatelo como quieras págalo como quieras que aquí todos califican L&R comercial la red de tiendas de muebles y electrodomésticos más grande del país República Dominicana bienvenidos a la producción de mayor rating que tiene la televisión nacional que es esta producción lo nuestro señores el programa que rompe los ratings de audiencia en la República Dominicana ya son 30 años de transmisión desde nuestro nacimiento en Teleantillas luego nuestro paso para Telecentro Canal 13 en la avenida Pastel donde estaba ubicado y lo dirigía mi hermano Sommer Calbusia luego Radio Televisión Dominicana Canal 4 y luego Sport Vision Canal 35 este recorrido lo ha hecho esta producción que es lo nuestro estamos en todos los sistemas de cable estamos en internet estamos en tiempo real estamos en el satélite a nivel mundial el programa de mayor rating se inicia en este momento ¡Súbelo Daniel! ¡Bien! 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 señores vamos ahora a presentar a nuestra colega periodista ella es Sandra La China gracias 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 primera vez que no pido el aplauso ahora miente hermosa mi gente bella gracias a aquellas personas que nos sintonizan allá en el sur en el cibao en el país entero las personas que nos están viendo a través de la internet es un placer estar aquí con todos ustedes y mi ropa y mi ropa es de el cubanito import el cubanito import está ubicado en la calle fernando de navarrete número 108 teléfono 8 4 9 8 0 6 0 1 60 bienvenidos a lo nuestro vamos a ponerle señores la indicación no tiene por ahí el cubanito import porque la gente me acaba de llamar por el celular y me dice dice dónde queda el cubanito import donde queda en la calle fernando de navarrete va a poner ahora el título no que está en el sistema de computadora ya lo hay cubanito import es la que se encarga de darle esta figura a la china señores todos los todas las semanas entonces usted tiene que imitar a la china ir a comprar de una vez al cubanito import para que se vea igual que ella una muñequita señor había bien hablando de muñequita hay una que parece que si le da una brisa señores va a declarar va a cantar y va a ser de todo se va a ver lo grande que es ella y su corazón que tiene una mujer muy 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 especial ella es cintia lava la que en este preciso momento está en sintonía con todos nosotros señores gracias mil gracias de corazón por la fidelidad de su fiel sintonía sean bienvenidos esto es lo nuestro miren 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 la ropa de cindia miren yo decía están a soplando aquí lo que ha malo grafo no sé por qué no sé a qué se debe que están soplando no sé no sé a qué se debe esto que tiene calor no sé qué quieren ver ellos hay pero nada si ustedes quieren ver si ustedes quieren ver cosas muchas muchas cosas bien puesta todo bien puesto verdad que no hay nadie que exagerado que mire que no sirve a plata que nada hay todo lo puso dios para el que le gusta que la gallo así como nelson ella es dios mío lo que se ha puesto dice cada sábado si está todo bien puesto y nada sin cirugía así es que suelta el estrés va a hacer control por ahí porque eso es una hora completa de humor alegría entretenimiento y mucho más con lo nuestro condición déjenme un paneo a vianesa porque había un amigo me dijo mira que dicen hay algo puesto y no 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 mucho ya mucho y bien puestos verdad es así y ahora bien ahora bien para las mujeres para las mujeres dios dijo hagas un permiso 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 soltero señor también y esa pinta vamos a presentar a veces aparece una que no va a ser un close o está bien bueno oye él dice que ya la mujer está lesionado por favor pero también llegamos ahora a subir porque tenemos economía tenemos humor tenemos farándula política de todo chisme de todos señores subimos porque se inicia ya el mejor programa de la televisión nacional mis amigos bienvenidos a este reportaje especial dedicado a lo que es la provincia de santo domingo este en el ambiente turístico donde mostramos los lugares donde los turistas donde los dominicanos ausentes visitan cuando vienen a santo domingo este hay una franquicia dominicana una franquicia que ha aportado mucho a los dominicanos porque aparte de ser una fuente de empleo para mucha gente oiga bien aquí depende mucha gente para comer para que sus hijos coman el pan de cada día porque hay muchos empleados aquí hay mucha gente que trabaja directa indirectamente en lo que es esta franquicia llamada con orgullo la barrica la barrica de los dominicanos aquí también son responsables de que mucha gente pueda votar el estrés de que no haya matrimonios con problemas por aquí tú puedes venir con tu pareja votar el estrés luego irte a casa feliz eso lo hace la barrica que tiene tres sucursales vamos a conversar con parte del de este gran equipo de empresarios que han invertido en lo que es la barrica nuestra franquicia dominicana que ojalá se animen esta gente y también lo lleven a los eeuu vamos a conversar con david seda que está a mi izquierda david un hombre joven es lógicamente hijos de los propietarios y también tenemos a sócrates vargas una persona conocida por todos los que visitan la barrica porque es la persona que siempre está atento a los detalles que faltan y los que no falta hay que ponerlo porque está sócrates encima de esto vamos a empezar primero con david david seda david seda es una persona preparada a nivel administrativo profesional en esta área y ha manejado bien para que esto siga generando divisa a muchas familias dominicanas david cómo te sientes y bienvenido a este reportaje especial dedicado a la provincia santo domingo este muchas gracias pues sí este me siento bien gracias a dios que este negocio ha sido bendecido por dios estamos la venta ha incrementado bastante de acuerdo a las reparaciones que estamos haciendo modificaciones que estamos haciendo el establecimiento es un proceso que estamos trabajando poco a poco porque tampoco no queremos sacrificar zona porque como la mayoría de la gente sabe la barrica se llena y necesitamos más espacio posible estamos haciendo en parte los arreglos pero esto solamente se va a mejorar y ya en mi tomamos solicitar a más gente para empleo estamos estamos trabajando en esa hora una cosa importante que veo david seda en la barrica que siempre están innovando siempre están ustedes poniendo detalles en lo que es el interior en lo que es el exterior en lo que la terraza pero hay un concepto que tienen ustedes como franquicia y es que los uniformes los asientos son todos iguales como consejo sigue que todo tiene que el uniformado porque somos una franquicia ya vamos por tres aparte de ser todo uniformado yo también estoy buscando modernizar cambiar algunas cositas por lo menos el uniforme del look eso todavía está en proceso pero cuando llegue eso se van a dar de cuenta los clientes definitivamente una cosa que veo que veo aquí ya que hablamos de detalle hablemos de cambios Sócrates Vargas también está integrado a lo que es el equipo hace muchos años y la gente lo conoce y lo quiere muchísimo Sócrates queremos que tú nos digas esos pequeños detalles que hacen la diferencia de la barrica de que otros lugares por ejemplo en el ambiente musical vemos que hay una música aquí es joven adulto contemporáneo sí la barrica significa todo el tiempo se ha desinfluenciado de los otros negocios de eso porque es un ambiente familiar aquí viene la familia tanto en megacentro como en la lincoln siempre usted ve que son un grupo de familia que no un ambiente si el hermano no un ambiente solamente de disco y eso sí aquí también le vendemos el plato de diario del día y le vendemos le vendemos también la picadera y le vendemos también lo principal que es un ambiente sano donde no se arma ningún tipo ningún problema ni nada de eso nunca gracias a dios nunca me he tenido ningún problema porque nosotros nos caracterizamos con eso porque aquí lo que vienen gente más de gente clase media y clase así que 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 se identifican con la barrica ponemos no ponemos una música tampoco así de tridente sino notificamos más con lo que es de nosotros dominicanos merengue la salsa y eso y la bachata me entienden no por eso que todos los días este negocio los turistas le gusta más a este ambiente porque se caracteriza con el merengue que es lo nuestro de nuestro dominicano y eso y así es la vida vi una cosa que decía sócrates de lo nuestro que también la gente decía que en la zona oriental en la venezuela no progresaba un negocio de comida que aquí siempre se caracterizó por ser todo discoteca desde los 80 y ustedes demostraron que sí que se podía combinar la bebida y la comida bueno cuando uno bebe uno lo de hambre entienden uno quiere comer su comida y lo quiere rápido solo envasamos lo que comida rápido pero con calidad máxima calidad también como dijo el señor sócrates que también estamos tenemos platos del día y tengo plata la carta y la variedad ha traído mucha gente y gracias a esa variedad todos los días nos quedamos sin comida aquí una cosa david que me dijo un turista que visitó el lugar que aquí hay cerveza de todo el de todas las marcas y todo el mundo es cierto es aquí tenemos muchas marcas pero hay alguna que hemos tratado aquí que no lo han recibido bien eso la ley de mercadeo dice que si una un producto no se vende para qué comprarlo de nuevo eso hemos alguna marca cerveza no es iguales no ha logrado mucho éxito aquí con nosotros pero gracias a dios que lo nuestro que viene siendo la presidente está lo más fuerte que hay también este alguna otra marca están subiendo pero también este los suplidores tienen que poner de su parte también porque esto no solamente de nosotros es responsabilidad de nosotros es responsabilidad también de los suplidores hablemos ahora de una lista de actividades no sé si tú vas a apuntar esa parte si no déjenme decirle algo que no me he capaz de hay una cosa que la barrica ha sido prionera que se ha identificado mucho con lo con la bebida que es la margarita si que tenemos el gran especial de la margarita que ya por aquí no 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 hemos hecho eco de eso de todos los negocios y la aquí es es única diferente un precio asequible a la gente margarita a 75 pesos tenemos me entiende que es muy le gusta mucho eso que tenemos el open bar de la margarita desde cinco de la tarde a nueve de la noche si entiende pasamos ahora a las actividades la gente quiere hacer un itinerario el que llegó a eeuu ahora en verano dominicano que tiene que no llega al país hace 10 años mi hermano que llegó de madrid dice vamos para la barrica que tenemos de actividades en la semana completa en la barrica actividad bueno dos días a la semana en la barrica de la venezuela se hace triple y un show de carioca igual tan como en megacentro igual tal como en la lincoln si quieren información sobre eso pueden llamar al 809 699 9875 y pueden averiguar toda la información de eso los días que se hacen pero el show de triple es un show modesto no es tan revelante porque no pasamos de ambiente familiar eso es como no 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 se puede porque también este tenemos terraza con aunque tenemos cristales no son tinteado y la gente puede ver de afuera y no no es buena imagen para nosotros sólo nos protegemos mucho de eso eso es un show bastante sensual pero no si los clientes le encanta y también tenemos karaoke que también tenemos una asociación con brugal y brugal lo patrocina y el premio viene siendo 500 pesos de bono y una bebida al mejor cantante y una botella brugal al peor como quiera gana pero el mejor cantante se gana 500 pesos más bueno de consumo mejor dicho eso eso lo está recibiendo muy bien la gente y estamos tratando planear estamos tenemos un proceso ahora agregarle un par de actividades más a la barrica también como en instagram tenemos concursos de hoteles tú puedes ganar un viaje con la familia también esté si lo mismo si los mismos suplidores de presidente o cualquier otro suplidor no dan artículo para despachar sólo los clientes hacemos concurso para despacharlo adecuadamente y nada y todo eso no va bien gracias señor hay personas sobre las que dicen son la una de la tarde donde puedo tomar una cerveza tranquilo y irme tranquilo para aeropuerto y no saben dónde hacerlo pero aquí está abierta de qué hora hasta qué hora y los días si regularmente nosotros estamos abiertos al público eso de la de las 11 de la mañana porque nosotros tenemos aquí abierto el restaurante pero estamos 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 abiertos a partir de las 11 de la mañana igualmente que megacentro y en la lincoln en la lincoln también a las 11 para adelante si estamos abiertos ya queremos david ceda que tú le envíes un mensaje a todas las personas que no están viendo a través del internet que no están viendo a través de satélite en los eeuu lógicamente y los que nos siguen a nivel nacional que han hecho de la barrica su lugar privilegiado su lugar electivo al momento de celebrar su fiesta de cumpleaños vienen todo un grupo a celebrar aquí en la barrica porque se sienten bien al momento de compartir con todas las familias lo hacen la barrica un mensaje a esa gente que te han apoyado y seguirán apoyando la barrica para que llegue al cibao para que llegue a punta cana para que llegue a todo el país bueno le quiero dar las gracias y que sigan compartiendo con nosotros que solamente estamos mejorando tenemos tres locales que viene siendo megacentro la lincoln y la venezuela las tres son igual de excelentes eso espero que ustedes vengan comparten con nosotros nosotros vendemos el servicio y eso lo que nos enfocamos y lo que no siempre vamos a enfocar gracias mis amigos son las palabras de david ceda y sócrates vargas forman parte de este gran equipo porque hay muchos que no han salido ahí tenemos la de mercadeo ahí tenemos mi amigo también que no quiere salir que está fuera de cámara que siempre he estado aquí también en la barrica señores son mucha la gente que hacen posible de que toda esta gente pueda tener empleo de que usted pueda tener diversión sana buen detenimiento eso lo hace la barrica la franquicia dominicana que llegó para quedarse y vamos a poner la gente de santiago también pancarta y paquines para que david y la familia también se animen a llevarla al cibao a punta cana a bábaro y a todo el país porque la barrica hace falta hace falta hace falta señores en el cibao mis amigos continuamos señores que bueno que bueno la gente nos sigue apoyando este reportaje bellísimo santo domingo este lo vamos a seguir pasando toda la semana para que usted pueda ver las cosas interesantes que hay en esta provincia llamada zona oriental o provincia santo domingo este pasamos señores ahora hablar de economía por eso cuando se habla de contabilidad se habla de impuestos se habla de economía hay que hablar con la licenciada antonia así que vamos a subir ahora para que presentar lógicamente este bumper bellísimo que tiene nuestra amiga y colega antonia para pasar a hablar de economía subimos señores ahora pasamos a hablar de economía hablar de muchas cosas interesantes con las que más sabe de eso en este momento mi amiga mi hermana antonia a mi amor a todos los a todos los a televidentes empresarios estudiantes todos los interesados en lo que es el área financiera que es el área financiera tú sabes que hay gente que me ha dicho dicen yo he aprendido mucho con antonia yo he aprendido a organizarme con antonia pero hoy tocamos un tema que es importante cuál es el tema que hoy vamos a tocar que el público va a compartir también con otros por teléfono bien hoy vamos a hacer una brevísima introducción sobre qué lo que es la importancia de la contabilidad en las empresas ya que solamente se tiene un concepto muy vago de lo que es contabilidad lo que yo vendo lo que yo pago lo que me queda dejando otros elementos en el aire por ejemplo es obligatorio tener un contable en la empresa es obligado como dicen los dominicanos llevar una contabilidad antonia realmente sí ya que aún el negocio más pequeño necesita tener registrado su historial para la toma de decisiones si de pequeño no nos educamos si de pequeño no nos acostumbramos a darle importancia a los registros que una parte de lo que es la contabilidad pues nunca sabremos si tendré si tendríamos la oportunidad de crecer ok yo me gané 150 mil pesos ok y tengo un gasto mensual en mi empresa de 100 mil pesos ahí está agua lulo cari esto y sólo me gané 50 y lo voy a gastar está bien eso bueno y lo voy a gastar si porque se lo ganó si pero si no hay un correcto análisis ese lo voy a gastar podría convertirse en una posible en un posible dolor de cabeza ¿por qué? porque esos 50 no son del dueño de la empresa no son del dueño de la empresa no esos 50 50 mil pesos que le quedaron de ahí pues debe haber una reserva para capitalizar para posibles inversiones para contingencia compra de materiales y continuar la vida de la empresa pero además esos 50 mil pesos hay un porcentaje hay un 27% que le corresponde al fisco ok entonces gastamos lo que no es nuestro cuando tocamos el patrimonio de la empresa yo me gané 3 millones de pesos pero tuve que pagarlo todo y no saqué los cuartos del fisco entonces tienen problemas serio problema ¿por qué serio problema? porque el fisco no negocia sus ingresos con nadie y generalmente los recargos de interés salen más costosos que el tomar un préstamo bancario la carrera de contabilidad te está viendo en este momento Antonio en tu sesión muchas jóvenes estudiantes de contabilidad y se están preguntando yo puedo ser tan me puede ir tan bien como le va a Antonio en el área de la economía yo puedo vivir de la contabilidad realmente sí guardando primeramente lo que es la ética y concientizando al empresario de que de la importancia que tiene la contabilidad en sí la finanza el buen manejo de sus recursos tanto de materiales financieros recursos humanos que no hay más que el personal y sobre todo diciéndole informándole a su cliente no lo que ellos quieren escuchar sino lo que necesitan saber así o sea hay contables que le dicen a la gente mire tiene usted que hacer esto porque es lo que quieren escuchar ellos no es lo que realmente el punto para poder despegar para poder progresar Antonio tú que eres una persona conocedora del ambiente económico que has orientado a empresas que supervisas que da lógicamente cursos en muchas empresas orientaciones no realmente hay empresas dominicanas que dicen yo quebré pero que pasa se pone otra en el mismo lugar vendiendo lo mismo y le va bien porque gerencia gerencia exacto no hay malos negocios lo que hay son malos gerentes lo que hay son empresarios que se creen que todo lo que entra a la empresa es de ellos lleva una contabilidad de bolsillo ellos dicen esto es mío y no es suyo la empresa tiene personalidad propia ok así mismo vamos a ver los comerciales importantes porque aquí vamos a orientar a la gente en la sección de economía que tiene lógicamente la licenciada Antonia donde usted puede llamar a estos teléfonos que veremos ahora en pantalla ahorita y puede usted llamar a la empresa de Antonia para orientarse usted en contabilidad para que usted le pregunte muchas cosas a ella sobre la contabilidad sobre los impuestos y todo lo que sabe ya manejar a diario porque ese es el diario vivir de ella orientar a los empresarios pasamos ahora a ver estos comerciales panadería y repostería unidos en cristo higiene calidad garantizada ofrecemos una gran variedad de panes para el disfrute de todos los dominicanos elaborados con criterio de conservación de la salud al natural panes fresco calientitos en la comodidad de su hogar somos expertos en bizcochos para todo tipo de ocasión bodas cumpleaños aniversarios despedidas baby shower y también tenemos bizcochos con estilos únicos para la ocasión panadería y repostería unidos en cristo ubicada en el residencial Santo Domingo en Santo Domingo Oeste con el teléfono 809-537-3616 y también tenemos nuestro servicio por whatsapp 829-987-5001 panadería y repostería unidos en cristo higiene calidad garantizada a domicilio una empresa de servicio dedicado a la contabilidad asesoría fiscal Pons Rosario y asociado brindamos servicio de iguala auditoría consultoría capacitación de empresas entre otros servicios dirigido por la licenciada Antonia Rosario gerente de negocios su empresa su capital se moverá a través de la contabilidad y la organización empresas de servicios de contabilidad Pons Rosario y asociados ubicada en Santo Domingo Oeste con el teléfono 809-537-3616 y nuestro whatsapp 829-987-5001 somos la empresa en servicios de iguala y contabilidad Pons Rosario y asociados seguimos seguimos con orientación empresarial con la que más sabe en el área de organización empresarial de lo que es contabilidad de lo que es impuesto de lo que es finanza de lo que es economía que es Antonia Antonia vamos a poner el teléfono en pantalla porque tenemos personas que quieren comunicarse contigo y quieren hablar y preguntarte muchas cosas en la contabilidad ahora hay una pregunta particular que yo me he hecho como que doy la cara a muchas empresas pequeñas que me dicen dicen yo puse un negocio y no le puedo sacar cuarto o dinero mejor en peso dominicano no puedo sacarle dinero durante tres meses a ese negocio ¿por qué? ¿por qué? porque decíamos ahorita en cemento anterior que la empresa tiene personalidad propia tiene vida propia tiene compromiso y tiene deseo de vivir deseo de existir si iniciamos desde el inicio tomando dinero sangrando a la empresa como uno dice técnicamente pues lo estamos decapitalizando y es una empresa que o se queda pequeña o se queda enana o va a tener un crecimiento muy lento una cosa importante Antonia vimos lo grande de la barquita lo grande que hizo el eno Medina con la barquita ahora esa gente de la barquita Antonia no van a saber donde van a buscar el peso porque son gente que vendían en una esquina yaniqueque otro que vendía chimichurri el otro que vendía pollo donde esa gente ahora van a buscar el diario vivir si no se le creó una microempresa al lado o una zona franca no necesariamente una zona franca una plaza o un espacio donde ellos puedan desarrollarse así mismo y lamentablemente si no tienen el espacio pues para sobrevivir deben salir del entorno porque muchas veces tenemos que salir de nuestro confort y no necesariamente debemos tenerlo todo a la vez pero si ellos pueden buscar alternativas saliendo del entorno o que le hagan el espacio como una una mini plaza más o menos se debe hacer una mini plaza y rentar incluso también le puede rentar a los locales y ser autorrentable esa plaza es que no debe ser regalado no debe ser regalado debe tener una renta una renta porque cuando se regala todo no se valora no se valora y eso es parte del compromiso de la empresa porque son microempresarios y como microempresarios tienen ingresos pero también tienen gastos estamos viendo Antonio en vivienda hay un ejemplo en vivienda donde la gente en la parte de abajo ha roto y han hecho copiadoras lavanderías repuestos han rabalizado toda en vivienda yo que siempre voy por ahí tengo muchos amigos por ahí ¿no? y ya perdió el entorno residencial porque no se hizo una plaza comercial al lado donde se rentaba a esa gente es que parte de la de la parte urbanística tiene que ver con vamos a decirlo más sencillo un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar eso es lo básico si no hay un espacio para la persona desarrollar su negocio simplemente se inventa nosotros los dominicanos lo inventamos hasta el agua tibia que existía antes de nosotros nacer y de algo tiene la persona que vivir si tú ves también en el quinto en el quinto ahí debajo del puente están todo tipo de cosas así es entonces ya para concluir queremos que tú le envíes lógicamente este mensaje final a esta gente que tienen orientación empresarial que lo pueden hacer a través de tus redes sociales para que tú le des esta 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 que esta gente necesita no pues le puedo invitar como le invitamos cada sábado que se comuniquen con nosotros a nuestro whatsapp nuestra página de internet también por facebook nos pueden localizar pero le vamos a hacer un llamado al pequeño mediano empresario que es el que más necesita de orientación que no que lo costo de un profesional del área de contabilidad de finanzas por favor incluyanlo en su presupuesto así es porque sin contabilidad usted no sabe hacia donde va así es y ahora vamos a subir rápidamente porque le toca el turno en este momento a los chismosos de la farándula que me están haciendo señas porque la gente quiere hablar de chisme quiere hablar de cosas señores increíbles me subo Nelson con venta habla de chisme de farándula suba Nelson con venta super para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre seguimos bajando bajando hasta llegar a la parte que la gente mas le gusta cuando esta usted abajo a usted le gusta el chisme cuando esta arriba a usted no le gusta que hablen de usted pero en este momento le toca el turno a los chismosos de la parándula viene Kevin Barber estamos aquí de nuevo dicen y le digo como cada sábado por favor que no es chisme son informaciones artísticas estaba pasando por el micrófono señores vuelvo a decirle respondiendo a la licencia como cada sábado que no es chisme son informaciones artísticas porque entonces en Uriapiedra vuelvo y le digo es chismosa no ella habla de los políticos bueno hablando de los políticos vamos a hablar del torito porque me dien me dien una nota yo creo que ya yo creo que eso no es posible eso suena raro como que me dien una nota si me dien una nota de que el torito de que el torito y que para el próximo le hicieron una buena y a una en la cámara y que se va a acercar el senador pero es una locura él estaba pidiendo excusa a unos pero es una locura que se arprendió eso es una locura hablar de política ahora el torito pero habla de cosas buenas de torito lanzó 10 canciones no el torito no el torito el torito arranca que se concentre por lo menos ahora va a tener un lanzamiento en el si va a tu próximo disco que se concentre en esa partecita de ahí que la parte positiva que ahora mismo el merengue está teniendo un como un renacer los merengueros ahora mismo están brillando y se le están abriendo puertas no sientes traer ahorita que se sabe de la política que tú no eres político tú eres un buen merenguer uno de los mejores artistas del país si, si, si bueno señores yo a diferencia de Claudio Valens yo si vine a traer buenas noticias claro vaya, vaya hoy te lo voy a hacer ahora claro el mismo soy yo señores don Francisco una vez yo le dije que él regresaba a la televisión guíenme con qué cámara estoy por favor señores regresa don Francisco a Telemundo regresa don Francisco a Telemundo con un programa que se llama Indocumentados y tú sabes que eso me da mala espina a mí el regreso a Don Francisco a Telemundo porque eso significa que él no se fue a Univisión porque quiso si no se te lo echaron él tenía 50 años en Univisión si no es un programa totalmente diferente Indocumentados es un programa para mí es el programa más triste del mundo él solamente habla de gente indocumentada gente que le falta un pie una mano tristeza pero está bien mira Don Francisco está en una edad que no está para estar brincando de la mano de Don Francisco yo no creo que el programa sea ni aburrido ni triste porque Don Francisco es un hombre muy profesional en su área y sabe manejar los ánimos triste en el sentido de que es muy diferente a Sábado seguimos entonces vamos a hablar señores Justin Timberlán Justin Timberlán Justin Timberlán dice después recientemente se convirtió en padre y él dice que ser padre es un asunto tan complicado y agradable a veces que parece estar en otra dimensión él dice que después que es padre se siente que está como en la película de Matrix ¿cómo? ¿cómo así? en otra dimensión señores muy bien muy bien y otro que es padre señores pero si está premiado como yo sigo dando buenas noticias es mi hermano Fausto Mata señores señoras tenemos que felicitar sí él es padre ya hace tiempo pero en el momento quiero felicitarlo con su nuevo bebé claro y figura con su nuevo bebé exactamente señores en la nueva propuesta que trae Telecentro Canal 13 está el programa que se llama La Oción de la Doce La Oción de la Doce La Oción de la Doce perdón La Oción de la Noche La Oción de la Noche que lo va a conducir Fausto Mata ¿y quién más? ese es su nuevo bebé ¿y quién más? hay un sinnúmero de figuras tanto como presentadoras como y Joni es la voz como humorista de Telecentro está en ese programa está Fifi Almonte está Jochi Jochi se habla se habla se habla ¿qué? que es esta niña Lumi García Lumi y Fausto Mata que van a ser los conductores principales para que vean señores que esta niña viene hoy como muy limpiecita y que ella no hace chisme vamos a aclarar un chisme que hizo Cintia aquí ¿cómo así? Cintia dijo aquí que al Chuape le quitaron el dinero por el asunto del comercial le tumbaron al comercial y es mentira yo vi el comercial y lo vi a él hablando del comercial que el comercial sigue activo todavía y él sigue con el conflicto con su DJ con su productor pero el comercial no se lo han quitado ni le han quitado el dinero a él ¿me entiendes? eso sigue activo un millón de dólares él dice que fue un millón de pesos eso fue verdad a él me dieron 250 mil dólares que casi tres millones de pesos exacto tres millones y pico de dólares no un millón como él dice ¿en serio? bien señores le quitaron al comercial si se lo pusieron otra vez y se lo devolvieron otra vez eso es cosa de ellos pero yo sé que cuando yo lo dije se lo habían quitado se lo habían tumbado y señores para finalizar ahora sí el pancha dijo que para él irse para el canal 13 hay que darle un millón de dólares y si se lo dan él quizás lo piense Gómez Díaz que no es a lo seguro finalizaste hoy para que no te pueda quejar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah, Nelson! ¡Yeah, Nelson! ¡Eh, eh, 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 eh el consorcio de bancas el criollo el criollo es el consorcio número uno donde se puede invertir y jugar jugar con seriedad aquí nos ponemos contentos cuando usted se saca oye bien hay gente que trabaja con mucha seriedad con mucha responsabilidad eso lo hace el consorcio de bancas el criollo tenemos ahí todo tipo de loterías y el consorcio de bancas el criollo tiene, oiga bien grandes, grandes sorpresas para usted dentro de poco tiempo venimos con sorpresas increíbles que no lo hace ningún consorcio de bancas en República Dominicana solamente lo hace el consorcio de bancas el criollo vamos a apoyar a esta gente que lo están haciendo bien consorcio de bancas el criollo que está en todo el país y con 80 bancas ahí está usted solamente juega ahí porque ahí le pagan vale hasta de 20 mil pesos lo pagamos sin problema en el consorcio de bancas el criollo y bajamos ahora a hablar de cosas muy interesantes hola buenas continuamos con el programa como están chicos aquí estamos con las noticias que han ocurrido en la semana yo tengo que hablar sobre el aborto el aborto ha revolucionado esta semana este tema es muy complejo porque la sociedad mucho lo apoyan otros no es un tema que uno no sabe de qué manera lo va lo va a abordar es en la mayoría de los países solamente en ocho países se en ocho países se los datos como que se me están yendo y que me pasa se aprobó en ocho países solamente se niega se niega el aborto el 90% de los países apoya el aborto porque ellos ven que es a la mujer que tienen que salvar porque un aborto que sea porque violaron porque la porque la mujer está en peligro hay que pensarlo de verdad es un tema muy complejo claro que sí y aquí está en revolución la iglesia podemos ver cómo está dando siempre marchas caminatas y eso en contra del aborto pero señores hay que ver ojo con eso si está la madre y el bebé en peligro hay que intervenir por uno de los dos ellos dicen que no que eso no se debe entonces por ejemplo la opción mía la mía particularmente es si la madre está en peligro abortar el bebé para mí para mí es un tema muy complejo porque es un asesinato como quiere que se ve es un asesinato porque ya esa personita siente esa personita siente pero claro está como dices uno conoce a la madre uno no conoce el bebé todavía entonces la mayoría vamos a optar porque salve porque salve a la madre que no le diría más si se va la madre que si se va el bebé esa es mi opinión personal pero en otro ámbito Sammy en otro ámbito hablamos de la salsa la salsa dominicana la salsa la salsa dominicana señores está en el tapete ahora mismo está en su máximo esplendor y una prueba de esa es el chillo sarante ay sí también está chiquito timbam muy buen ritmo de los pioneros de la salsa dominicana también tenemos Sandra aquí bueno como te digo a mi me gustan casi todos los salseros del país la salsa últimamente que se está consumiendo si pueden ponerme una musiquita de salsa por favor ya no estamos consumiendo salsa de puerto rico que eso era lo que más consumíamos el son de cuba ya todo lo que tenemos salsa dominicana bien sabrosa y bien bailar también los pioneros de aquí del país de la salsa esa gente que primero le dieron el primer brillo se lo dieron a la salsa como José Alberto el canario José Bello Santiago Cerón señores también también tenemos a Raulín Rosendo señores de nuestros exponentes y hay otros que cantaban de a un tema y como su género era el merengue como podemos decir Alex Bueno también Tony Medrano también ese San Cristo Valencia que grabó una salsa que la canción era también del difunto Sandro de América del fenecido Sandro muy bonita también entonces ahora tenemos a Danay también tenemos a a quien más tenemos de los jóvenes de los jóvenes bueno ahí está este niño que Guillo Sarante está de los jóvenes también está Alex Mato Alex Mato el salcedero de ahora el salcedero del momento Victor White no Victor White sí pero pero también cabe señalar que Victor White es el mejor arreglista arreglista del mundo de la salsa ahí está una salsita bien heavy así como para bailar acurrucadito ustedes como que le han tomado la farándula a los chicos que le pasó le dejaron la salsa a ustedes queríamos hablar de la salsa queríamos hablar del gran auge que ha tenido la salsa dominicana no no está está haciendo señas señores que tenemos que subir a comerciales no antes sin saludar al doctor Luis Felipe Quesada ese gran urólogo de la clínica oriental que está de cumpleaños hoy señores ese gran urólogo Luis Felipe Quesada Carpio mi hermano subimos leonor queremos que tú nos digas en cuáles países aparte del país de origen donde nació la franquicia está presente ya cosechas expertos en bebidas bueno cosechas está en Panamá México Colombia Taiwán Colombia ha sido un boom tiene 420 tiendas y ha sido pues lo máximo próximamente estaremos en Miami en Brasil en España la persona Palacio está yendo por lo natural la gente quiere ser lae la gente quiere tener salud por eso está buscando bebidas que sean naturales hablan un poquito de la variedad que ofrece cosechas expertos en bebida bueno lo principal que tenemos son las bebidas funcionales que son hechas de verdura y fruta nada de preservativos químicos ni nada absolutamente naturales completamente naturales tenemos pura energía proteínico menos colesterol que nos ha dado hemos tenido mucho éxito con eso muchas personas que ya nos han dicho que han ido al médico y les ha funcionado muy bien el control peso el gripa proteínico funcionales excelentes fuera de esos tenemos los batidos refrescantes que están hechos con a base de agua que eso es como un refresco y tenemos también a base de leche yogur y los exóticos tenemos también el café helado el té el té de piña té verde con piña el café moca el café vainilla también si tenemos las funcionales que vienen son la pura energía el proteínico el antioxidante control peso menos colesterol colon gastritis periodo y el gripa tenemos nuestra sucursal principal que fue la primera que está en el conde luego está en la uaz tenemos en la cáceres de núñez de cáceres abrimos esta semana en andalucía en andalucía en hablemos de la calidad siempre la gente dice lo final lo último se deja para el final que es aquí calidad de estos productos tienen un estándar de calidad tienen una regla de calidad estos productos pues son naturales completamente son de con verdura y fruta natural nada preservativos nada químicos nada natural ciento por ciento vamos a montar aquí en la cámara para que la gente vea lo que dice aquí aquí hay aquí hay un brochure importante donde las personas pueden ver esta publicidad que tienen cuando tú ya entras a los locales de estas bebidas que son realmente refrescantes aquí también tenemos el menú no si no puede venir te la llevamos a domicilio cosechas expertos en bebidas si hay personas que llevan una dieta específica en su empresa y no pueden venir se la llevan directamente a su oficina habla tú invitas a las personas a que visiten los locales de cosechas expertos en bebidas naturales en bebidas que te van a dar lógicamente la energía que tú necesitas para seguir trabajando el día a día invitas a las personas palacio a que visiten estos locales que son lógicamente trabajados por dominicanos oiga bien cuando usted consume una bebida en expertos en bebidas que son la gente de cosecha usted le da empleo a cada dominicano en cada sucursal oiga bien está moviendo la empleomanía esta gente en cada sucursal que abren en República Dominicana bueno los invitamos a que nos visiten y prueben nuestras batidas con mucho cariño los esperamos a todos que bueno que bueno para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre con la muerte que no no que la muerte me da para siempre para siempre para siempre para siempre ¡Suscríbete al canal!